Integrantes del segundo distrito, en conjunto con unidades de la Policía de Carreteras, realizaron la campaña denominada Vacaciones Seguras en Santander, la cual pretende concienciar a los conductores de los autobuses intermunicipales sobre el debido descanso que deben tomar antes de emprender cualquier viaje. Desde esas campañas de vacaciones seguras en Santander, el sistema de seguridad rural, el CISER, estamos compenetrándonos con las demás unidades institucionales para desarrollar esfuerzos para la convivencia y seguridad ciudadana. ¿Con esto qué pretendemos? Con esto pretendemos a que la comunidad esté más tranquila en estas festividades que compartan en familia o con sus allegados y que en los diferentes municipios de la provincia comunera haya una paz y una tranquilidad. Con esto, el día de hoy, estamos lanzando la campaña de Santander Segura, unas vacaciones seguras en las cuales podamos desarrollar y complementarnos con la comunidad. Varias dependencias participaron de esta campaña con el fin que los usuarios del servicio de transporte intermunicipal sientan la seguridad que brinda la Policía Nacional. Todo esto tiene que ver con el trabajo que se viene haciendo, digamos, en la zona turística, que estamos focalizados durante estas vacaciones en la parte turística, donde policía de carreteras, policía ambiental, policía comunitaria, auxiliares bachilleres, todos los que tengan que ver con la actividad de descanso de nuestra comunidad pueda desarrollarse en paz. Varias actividades realizó la policía para que los conductores eviten los microsueños en las carreteras, ya que esta es la causa por la que más se registran accidentes de tránsito en las carreteras del país. Vamos a hacer un programa que se llama La 21, La 21 en la cual vamos a estar pasándole revista a nuestros conductores, a toda la gente que se encuentra en esta actividad para que se encuentre con sus cinco sentidos, y esté atento para, uno, para prestar el servicio que es adecuado a nuestra comunidad en el transporte público, y con los particulares que no se haga ingesta de alcohol mientras se esté conduciendo estos vehículos. Entonces, ¿cortamos? El comandante del segundo distrito de policía realizó varias recomendaciones a la ciudadanía socorrana. Dentro de las recomendaciones tenemos, por ejemplo, cuando la gente vaya a disfrutar de su descanso, vaya a hacer fogatas, la policía ambiental estará muy pendiente sobre los ríos o los sitios donde nuestros turistas normalmente se reúnen para hacer estos controles. Lo importante es transmitirle a la comunidad la seguridad. Con esto y un trabajo importante que se va a hacer para la parte de los últimos semifinales y finales en la Copa América, podamos desarrollar y disfrutar en paz y en tranquilidad. La policía de tránsito también se vinculó a esta campaña realizando la revisión técnico-mecánica de los vehículos. La Dirección de Tránsito y Transporte de seccional Santander se va a llevar a cabo mediante las áreas de prevención vial una campaña de prevención en la cual se va a amonestar por medio de las tarjetas amarillas y rojas teniendo en cuenta la Copa América. Entonces, la persona que lleve una sanción que únicamente requiera comparendo, pues se le va a sacar una tarjeta amarilla y ya al vehículo que se le llegue a inmovilizar pues se le sacará la tarjeta roja. Siempre pensando en la prevención, se va a tratar de subsanar la inmovilización e igualmente la infracción para no ir a la parte sancionatoria sino preventiva inicialmente.